Ya me estaba resignando al darme sin tu amor Pero en eso tu vas llegando y me das tu corazón Por fin, ya encontré por fin Por fin, tu querer ya sí, ya seré feliz Porque te tengo aquí, oh, porque te tengo aquí Tantos años que he vivido, nadie hay que enamorar Pero en mi corazón dormido lo hiciste despertar Por fin, por fin, ya encontré por fin Por fin, tu querer ya sí, ya seré feliz Porque te tengo aquí, oh, porque te tengo aquí Y ya pude hablar por siempre de amar Y todos los demás comentarán que no hay cariño igual Ya me estaba resignando al darme sin tu amor Pero en eso tu vas llegando y me das tu corazón Por fin, por fin, ya encontré por fin Por fin, tu querer ya sí, ya seré feliz Porque te tengo aquí, oh, porque te tengo aquí Y ya pude hablar por siempre de amar Y todos los demás, y todos los demás Y todos los demás comentarán que no hay cariño igual Ya me estaba resignando al darme sin tu amor Pero en eso tu vas llegando y me das tu corazón Por fin, por fin, ya encontré por fin Por fin, por fin, un querer ya sí, ya seré feliz Porque te tengo aquí, oh, porque te tengo aquí 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 Oh, porque te tengo aquí